Hola, yo soy Mireia, mi jardín. Yo comparto con mi prima Iri y con Pati y mi hermana. Yo lo hice con mi mamá en... Eso era un desmonte. ¿Cuál es tu jardín? El día ayer. ¿Con quién compartes? Con mi prima, con mi prima, mi hermana y mi otra prima. Mireia, aquí, aquí. ¿Qué tienes en tu jardín? Ah, tengo zapallo, plátano, frijol, malva, gerano, sábila, no me acuerdo cómo se llama, maracuyá. ¿Cuánto? ¿Te gusta hacer tierra de niños? Sí. ¿Por qué? Enséñala, yo no lo practico. No, plátano, plátano. ¿Ah? Ya le dije. Indícale tu otro jardín, qué cosas tienes. ¿Y quién? Mira la cámara que hay y dile qué tienes. Tengo mi compostera. Más fuerte, habla. ¿Ah? Abre más fuerte. Tengo mi compostera. Tengo una tina llena de plantas. Tengo cebolla china, trébol. Alpaca, 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 alpaca. Una flor amarilla que me gusta es la de ella. Tengo esta planta. Ah, cávila también tengo, señorita. Mireya, mira aquí. Ya. Molle también hay. Cactus, cactus. Cactus, cactus. Cactus, ¿no? Esto para hacer cerco. El de acá para hacer cerco. Bueno. No. Molle. El molle... Un árbol. Ya está. Muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye.